El libro del Eclesiástico En aquellos días surgió el profeta Elías como un fuego, sus palabras quemaban como antorcha. Él hizo venir sobre ellos hambre y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos y también hizo caer fuego tres veces. ¡Qué glorioso fuiste, Elías con tus portentos! ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Fuiste arrebatado en un torbellino ardiente en un carro de caballos de fuego. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichoso los que te vieron y se durmieron en el amor. Palabra de Dios Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios del universo, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, cuida la cepa que tu diestra plantó y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al Hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Del Santo Evangelio según San Mateo Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo, pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor Necesitamos descubrir el intenso amor que guía los destinos de Dios hacia nosotros y si somos consecuentes con la fe y la moral que Jesús nos revela, no han de extrañarnos los malos tratos, las difamaciones y las persecuciones. Ya que estar en el buen camino no nos evita las dificultades de la vida y Él, a pesar del sufrimiento, nos enseña a continuar.